El presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Los caminos artesanales son caminos icónicos en Oaxaca Ya que son construidos con cemento, arena, grava y piedra Los trabajos los realizan los mismos habitantes de las comunidades rurales Y son ellos mismos también quienes administran el dinero que es enviado desde la Tesorería Federal Nunca se había visto este tipo de obras donde el mismo pueblo administra el dinero y construye sus propios caminos Este proyecto ha sido bien recibido en el estado de Oaxaca y ha tenido un éxito brillante Tanto que se está replicando en varias comunidades de otros estados El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este tipo de proyecto cuando llegó a la presidencia de la república Y ahora con la nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum Este proyecto seguirá su curso y las pavimentaciones artesanales seguirán en todos los pueblos Y comunidades rurales conocidas como rancherías y agencias municipales La doctora Claudia Sheinbaum ha mencionado que este proyecto debe seguir Y no solo en el estado de Oaxaca sino también en todos los estados de la república mexicana El pueblo de México está muy feliz al ver sus caminos pavimentados Donde por muchas décadas fueron olvidados Donde los malos gobiernos nunca les dieron la mano para hacer este tipo de obras En este sexenio las cosas cambiaron y en el próximo los cambios seguirán dándose No cabe duda, estamos viviendo en tiempos únicos con la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador El estado de Oaxaca es un estado con una riqueza cultural y natural inmensa Que ha enfrentado durante años desafíos significativos en términos de infraestructura y desarrollo Gracias al esfuerzo en conjunto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al programa de caminos de mano de obra Hoy inauguramos el camino de Santa Catarina en la Sierra Sur del Estado Mejorando la calidad de vida de las y los habitantes de la zona de los cuatlanes Ahora con el programa de pavimentación nuestro camino ya quedó Entró en el programa de caminos artesanales y nuestro camino está pavimentado Este camino nos trae bastantes beneficios, muchos beneficios en todo el sentido de la palabra Porque hay un mejoramiento, hay una mejor manera de transportarse a diferentes lugares El camino a Santa Catarina-Coatlán beneficiará a los habitantes de la localidad de Santa Catarina Así como a las y los habitantes de las zonas de los alrededores El mayor beneficio es de que nos transportemos más rápido O sea, es una forma más viable que nos transportemos de aquí por alguna emergencia, una necesidad Nos ahorramos aproximadamente media hora La gente acá se dedica a producir tomate Esas personas van a poder sacar sus productos, los que queremos ir al médico O hacer algún trámite a nuestra cabecera municipal nos es más fácil y más rápido El programa de caminos de mano de obra ha beneficiado a todo el país En todo el territorio nacional se han concluido 319 caminos de los 417 que se tienen contemplados Actualmente se trabaja en los 98 caminos restantes Esto equivale a una meta total de 4139 kilómetros y una inversión de 18.922 millones de pesos De esta manera se han beneficiado a los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz Al licenciado Andrés Manuel, en parte le mando un cordial saludo Agradeciéndole a él y a su cabildo de que nos apoyó Es un presidente que hizo muchísimo, porque aquí nunca, nunca se podía haber hecho realidad este camino Si no fue él Y realmente decirle que lo queremos demasiado, lo queremos Estamos convencidos que es el mejor presidente Y que pues realmente gracias a él pudimos lograr este camino Y seguir con la gestión porque nosotros no pensamos quedarnos atrás Ya poco a poco hemos ido avanzando y queremos ahora sí hacer más Porque queremos salir adelante Con obras como estas, México crece Mejorando la conectividad y creando oportunidades Así como el crecimiento del turismo y la economía del país Sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie afuera Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Muchas gracias Gracias por recibirnos Me siento muy contenta de acompañar al presidente de la República A la inauguración de un camino artesanal más aquí en Oaxaca Gracias presidente, gracias gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Gracias a todo el equipo del presidente Y gracias a ustedes sobre todo por este recibimiento Cuando estuvimos aquí en campaña, en esta zona Dijimos que de lo que se trataba hacia adelante Era de dar continuidad y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública Y lo logramos El pueblo de México decidió Masivamente Que quiere que continúe la cuarta transformación iniciada Por el presidente Andrés Manuel López Obrador Continuar con la transformación Quiere decir Seguir con los principios Con los que ha gobernado el presidente López Obrador El primer principio El del humanismo mexicano Por el bien de todos Primero los pobres Además El que todo el recurso público se regrese al pueblo de México En obras En obras estratégicas Y en programas de bienestar El principio juarista De que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre Y también El que llegar al poder Sirve para servir al pueblo Que no hay más que llegar Para servir al pueblo de México Esos son los principios que aprendimos Y que vamos a continuar En los próximos seis años Pero además Continuar con la transformación Quiere decir Continuar con todos los programas de bienestar Iniciados por el presidente Es decir Va a continuar El programa de apoyo De la pensión adultos mayores El programa de apoyo A las personas con discapacidad El programa Los jóvenes de preparatoria Todos los programas de bienestar Y también el programa De caminos artesanales Le vamos a dar Continuidad Sembrando vida Y todos los programas Además Vamos Ya lo saben Porque aquí lo dijimos Varias veces En Oaxaca A tener dos programas nuevos El programa de apoyo A las mujeres De 60 64 años De edad Porque Es un reconocimiento Al trabajo Que hemos hecho Las mujeres mexicanas Por nuestras familias Y nuestros hogares Y también La beca universal A todos los niños y niñas Que van a preescolar Primaria y secundaria Pública A la beca universal A todos los niños y niñas Primaria y secundaria Artesanales No solamente Por lo que significa Para las comunidades Sino también La enseñanza De lo que significa Dar el recurso Directamente Al pueblo Para que el pueblo Lo administre De manera honesta Fíjense Este programa Dio inicio También A la escuela Es nuestra Y también Creo Presidente Al nuevo programa Que tiene De la clínica Es nuestra Es decir Esto es nuevo No solamente Los programas De bienestar Todas las obras Estratégicas Sino también Que el recurso Del pueblo De México Se ha entregado Al pueblo Para que también Lo administre Haga sus caminos Mejore las clínicas Mejore las escuelas Y todos estos programas Los vamos a continuar Quiero decirles Quiero decirles Que es para mí Un honor Estar con ustedes E imagínense Este momento histórico Que estamos viviendo Nosotros que luchamos Tanto Porque llegar A la cuarta Transformación Y ahora Y ahora caminar Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador En este momento De transición Y decirles Que me comprometo Con ustedes Que no les vamos A fallar Que nosotros No mentimos Nos robamos Y nunca vamos A traicionar Ni al pueblo De Oaxaca Ni al pueblo De México Que viva Oaxaca Que viva México Estimado público Escuchemos el mensaje Que nos dirige El presidente Constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas Amigos De Santa Catarina Coatlán De esta región De los Coatlanes Me da mucho gusto Estar De nuevo Con ustedes Ahora en compañía De quien En tres meses Va a ser La presidenta De México Presidenta Constitucional Ahora ya es Presidenta Electa Es todo Un acontecimiento Histórico Porque Durante siglos Siempre Gobernaron Los hombres Los cargos Más importantes Los Desempeñaban Varones Es cosa Solo De recordar Que desde La llegada De los españoles Hace 500 años Pues Puros hombres Gobernaron Lo que entonces Se conocía Como la nueva España Tres Tres siglos Tres siglos De Dominación Colonial Desde España Decidían Quien iba a gobernar México Y eran virreyes Todos Todos hombres Ni siquiera Se molestaron Los monarcas Los reyes De España En 300 años En visitar A México Ningún Rey Vino A México Por eso Entre otras Cosas Se consiguió La independencia Lucharon Curas Buenos Rebeldes Como Hidalgo Morelos Mujeres También José Fortice Domínguez Leona Vicario Lucharon Entre otros Para que México Se convirtiera En un país Libre Independiente Soberano Y se Logró Con Mucho Esfuerzo Con Muchos Sacrificios De nuestros Antepasados Porque El cura Hidalgo Llamó Al pueblo A tomar Las armas Para Alcanzar La independencia En 1810 Pero A él Lo Asesina 1811 Desde Desde luego Deja Su legado Que se puede Resumir Solo Recordando Que él Fue el que Proclamó La abolición De la Esclavitud Después Del asesinato De Hidalgo Que Fue muy Triste Y además Muy Soberbio De parte De los que Lo ejecutaron Lo ejecutaron Porque No solo Lo fusilan En Chihuahua Le cortan La cabeza Y exhiben La cabeza En la plaza Principal De Guanajuato 10 años Porque Se había Atrevido A Plantear La abolición De la esclavitud Y como Escarmiento Exhiben Su cabeza 10 años Luego De ese Atroz Asesinato Surgió Morelos Otro cura Rebelde Y siguió La lucha Y Es muy Importante Recordar A Morelos El siervo De la nación Porque Él Dictó Un documento Que se Conoce Como Los sentimientos De la nación Se Reunió En Guerrero Y Ahí En Chilpancingo Le dictó Andrés Quintana Roo Que era un Abogado Lo que Él consideraba Tenía que Hacerse Para liberar A nuestro Pueblo Y Fíjense Que en ese Documento Con mucha Claridad Definió Cuál era El programa Que se Tenía que Aplicar Para hacer Valer La Justicia En Nuestro País Decía Morelos Que se Modere La Indigencia Y la Opulencia Significa Que Haya Igualdad No la Monstruosa Desigualdad Que existía Entonces Y que Lamentablemente Sigue Existiendo Hasta Nuestros Días Porque Unos Cuantos Una Minoría Lo tiene Todo Viven Colmados De Atenciones De Privilegios Y la Mayoría Carece Hasta Lo más Indispensable Decía Morelos A Quintana Roo Escriba Usted Licenciado Usted Que es Un hombre De Letras Pero Arreglelo Porque Yo lo único Que puedo Decir Es que Se eleve El salario Del peón Y le decía Andrés Quintana Roo Y como Voy a Mejorar Eso Si eso Es Breve Y bueno Y bueno Y muy Claro Que se eleve El salario Del peón Unas cuantas Palabras Ya estaba Dicho todo Y luego Le decía Que se eduque Al hijo Del campesino Igual Que al hijo Del más rico Hacendado Y le Decía Morelos Que haya Tribunales Que protejan Al débil De los abusos Que comete El fuerte Esa es Esa es La esencia De ese Documento Asesinan A Morelos Pero surgen Otros Dirigentes Que luchan Por la justicia Y por la Independencia De México Y al final Se logra La consumación De la independencia En 1821 Y se constituye La primer República Federal Y Se elige Al primer Presidente De México En 1824 1824 Hace 200 años El primer Presidente Guadalupe Victoria ¿Y qué Sucede Después? Pasan 200 años Y ahora Nosotros Tenemos La dicha De poder Vivir Para contar De que Vamos a tener Por primera Vez Una mujer Como Presidenta De México Por eso Estamos Muy contentos De fiesta En nuestro País Esto No ha sucedido En Canadá No ha sucedido En Estados Unidos Ya me di cuenta Que aplauden Todos Y todas Pero aplauden Más Las mujeres Lo estaba yo Observando Es un orgullo Y Y también Nos da Pues Mucha Satisfacción El que Claudia Es una mujer Con convicciones Con ideales Y por eso Estamos Muy contentos Porque Van a continuar Los programas De bienestar Como lo acaba De decir Y va A Seguir Ayudando A todos Atendiendo a todos Respetando a todos Pero dándole Preferencia A los humildes Por el bien de todos Primero Los pobres Están Garantizados Los programas De bienestar No va A faltar El presupuesto Además Todos Estos Programas Claudia Ha hecho El compromiso De elevarlos A rango Constitucional Van a ser Derechos Del pueblo Y va a agregar Como ya lo expresó Dos programas Más El de El apoyo A las mujeres De 60 A 64 Y Las becas Ya se están Otorgando Becas En El nivel Básico Prescolar Primaria Secundaria Pero No A todos No es Universal Y ella va A entregar Becas De nivel Básico A todos Los estudiantes De escuelas Públicas Y vamos A seguir Adelante A mí Pues ya No me queda Mucho Tiempo Yo en tres meses Voy A entregar El bastón De mando Pero Me voy A jubilar Y quiero Compartir Con ustedes Quiero Confesarles Que Me voy A retirar Con Mucho Gusto Con mucha Satisfacción Me voy A retirar Bastante Feliz Muy feliz Porque Se avanzó Ya Cierro Mi ciclo Fueron Bastantes Años De lucha Por eso Me dicen Algunos Que ya estoy Chocheando Pero no No crean Ustedes Que tengo Mucha edad Estoy joven Es que estoy Aflojado En terracería Imagínense Lo que Me voy a llevar Qué recuerdos Visité Los 570 Municipios De Oaxaca En compañía Del que ahora Es gobernador Salomón Jara Y Aprendí Aprendí Mucho De Oaxaca Por eso Lo sostengo Y no quiero Que haya celos Ni sentimientos Sostengo Que Oaxaca Es de los pueblos Con más Cultura En el mundo Porque Me consta Imagínense Ustedes Porque Pues esa es Su vida Sus costumbres Sus tradiciones Pero Es excepcional Para cualquier Mexicano Cualquier Extranjero Llegar a un pueblo De Oaxaca Y encontrar En aquellos Tiempos Que todo Lo construido Era Producto Del trabajo De la gente Con tequio La escuela El palacio La iglesia El camino Todo Hecho Por Los pueblos Pero Lo otro Que Se elige A la autoridad Y es un servicio Y todos Tienen que Dar Ese servicio Y Se empieza Sirviendo Al pueblo Desde joven Como Topi Y Se va Llegando A otros Cargos A otras Responsabilidades Y Las autoridades De usos Y costumbres No cobran Todo esto Lo pueden Considerar Ustedes Normal Pero no es así En otras Partes Y Si Como aquí Lo dijo Jorge Nuño Alguien está Trabajando En Los Ángeles En Nueva York En la Ciudad de México Y tiene que venir A dar el servicio Viene Regresa A La Comunidad Y Se cuida La naturaleza Se cuidan Los bosques Se cuida El agua Se Protege A los niños Se respeta A los ancianos Esa es una Gran Cultura Se Mantienen Las lenguas Originarias La tierra En Oaxaca A diferencia De otros estados Es comunal Y Ejidal El 90% Del territorio De Oaxaca Es propiedad Social Casi No hay Propiedad Privada Y aquí Se Tuvo Y De aquí Son originarios Dos Presidentes Importantes Desde luego Uno Mucho Mucho Muy importante El mejor Presidente De la historia De México Benito Juárez Y él Era partidario De que Se entregara La tierra A Las personas Pero como conocían Las costumbres De su pueblo Aquí no Se llevó a cabo Se llevó a cabo Ese plan La tierra Siguió siendo Comunal Y luego Porfirio Díaz Que en otras partes Entregaba Entregaba Las tierras A particulares Aquí no se metió Aquí Respetó Y la tierra Siguió siendo Comunal Aquí Hay mucha Fraternidad Mucha Solidaridad Se Ayudan Mutuamente Todo eso Es parte De la cultura De Oaxaca Por eso Cuando Hicimos Hicimos ese Recorrido Y veíamos De que Estaban en mal estado Los caminos Y decían Los ingenieros ¿Cómo se llama Un organismo Que Caos 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 ¿Cómo se llama? Sí Caminos y Aeropuertos De Oaxaca Es caos Era un caos Bueno Decían Que No podían Hacer los caminos La gente Porque No tenían Capacidad Técnica Puro cuento Nosotros Sosteníamos Desde entonces Que no Era ese El problema Porque Los Antiguos Oaxaqueños Habían Construido Monte Albán Y Mitla ¿Cómo no iban A poder Hacer Un camino De concreto? Además Los trabajadores De la construcción De Oaxaca Son de los mejores Del mundo Cuando Se van A trabajar A Estados Unidos Son los preferidos Porque son Muy buenos Trabajadores De la construcción Entonces Entonces Nosotros Desde entonces Dijimos Vamos a entregar Los apoyos Directos A las autoridades Porque Eso es lo otro Hay mucha honestidad En los pueblos Y en las autoridades Son verdaderos Servidores Públicos Y Por eso Tomamos la decisión Vamos a Pavimentar Todos Los caminos A las cabeceras Municipales Hicimos ese Compromiso Y lo vamos a hacer Con la participación De la gente Vamos a entregar Los apoyos Directos Y la gente Que ya sabe Trabajar De manera Organizada Por la costumbre Del tequio Vamos A que ellos Hagan Sus Caminos Y sabe Me da mucho gusto Porque no Nos equivocamos Ya casi Concluye Todo el programa De caminos A las Cabeceras Municipales Y se han hecho En total Miles De kilómetros Con las manos De las mujeres Y de los hombres De Oaxaca En caminos Como este 12 kilómetros Creo que ¿Cuánto Se invirtió? ¿Cuánto? 58 Menos de 5 millones Por kilómetro Y bien hecho Caminos Artesanales Bellísimos Hay Caminos Como este En Oaxaca Que son Obras De arte Y Van A durar Mucho Porque ya no es El camino De asfalto Que Le ponían Una Capita Nada más De emulsión Asfáltica Para que aguantara Entrega Nada más La inauguración Se cortaba El listón Y con las primeras Lluvias Ya empezaban Los baches Y volvía El camino A ser De terracería Este No Este de Concreto Este va a aguantar Bastante Y va A beneficiarles Yo mucho gusto Estar aquí Con ustedes El poder También Constatar Que se puede hacer Una super carretera Y un camino Artesanal Porque Nosotros queremos La modernidad Claro que queremos La modernidad Carreteras De primera Pero Modernidad Forjada Desde abajo Y para todos Eso es lo que queremos Y por eso Nos da mucho gusto Estar aquí Con ustedes Y Muchas Muchas Felicidades Por el camino Y por lo que Han conservado Ustedes Su Cultura Sus lenguas Sus tradiciones Sus costumbres Su organización Social Que es algo Único En México Y En el mundo Y un mucho gusto Estar aquí Repito Con La próxima Presidenta De México Claudia Echenba Y Con Salomón Jara Con el que Empezamos Esta lucha Hace ya Muchos años Y ahora Ya Se Consuma La primera etapa Todavía Se están sentando Las bases Para La transformación Todavía Se está iniciando Claudia Dice Segundo piso De la Transformación Es una etapa Nueva La que Viene Que va a ser Mucho Mejor Porque Ya Se hizo Escuela Y porque Claudia Es Mucho Muy Inteligente Mucho Muy Capaz Es Una mujer Con experiencia Honesta Que va A seguir Poniendo En alto En el mundo El nombre De nuestro Querido México Que viva Coatlán Santa Catarina Coatlán Que viva Oaxaca Viva México Viva México Viva México Procedemos Con el corte De listón Inaugural Del camino De mano De obra Santa Catarina Coatlán Santa Ana Miahuatlán A cargo Del presidente De los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador E integrantes Del presidio Obes Es Obrador Abes Obrador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.